En este programa tenemos columnistas de física, de química, de nanotecnología, de astronomía, de historia y también de paleontología. Y como en la Argentina suele haber muchas novedades con respecto al mundo de los dinosaurios, es bueno escuchar lo que tiene para decir sobre lo que sucedió esta semana con el doctor Sebastián Apesteguía. Estamos en la Universidad Maimonides en Buenos Aires, en el marco de las Jornadas Argentinas de Paleontología de Vertebrados. Este es un evento que se hace todos los años y que esta vez incorpora a mucha gente de Brasil y de Uruguay. Aquí se reúnen todos los paleontólogos de vertebrados argentinos y lo que hacen es comunicar, darnos charlas sobre cuáles fueron sus últimos descubrimientos, por ejemplo. Esta vez hay más o menos unas 160, 170 charlas y más de 200 inscriptos. Así que prometen ser unas jornadas súper interesantes. Son jornadas que están organizadas por profesionales de Ciencias de la Tierra, más que nada por paleontólogos, a veces participa algún geólogo, pero siempre hay lugar para los estudiantes. Digamos, están orientadas a los profesionales, a la gente que ya está recibida y que está trabajando en paleontología. No es la primera vez que vengo a las Jornadas de Paleontología, ya hace más de 25 años que vengo a las Jornadas. Yo me encuentro en estas Jornadas de Paleontología para exponer mis trabajos como paleoartista y también para dar una serie de charlas. Voy a dar una charla en el marco de las primeras Jornadas de Técnicos, dentro del marco de las Jornadas de Paleontología de Vertebrados, acerca de los 22 años de campañas del MEF, del Museo Paleontológico de Gidio Feruglio de Treleu. Yo he venido de Brasil solamente para las Jornadas, porque Argentina y Sur de Brasil tienen mucha similaridad en las formas fósiles, entonces tenemos un intercambio muy grande de informaciones y de trabajo. Acá es donde se ve las novedades de todos esos descubrimientos nuevos que se hicieron durante el año, y de los que van a ser las próximas publicaciones a venir. Los trabajos son de muy grande cualidad y está genial. En estas Jornadas, además de las charlas, además de las exposiciones, conferencias, se aprovechó para homenajear a José Bonaparte. ¿Quién es José Bonaparte? Bueno, es tal vez el más emblemático de los paleontólogos de vertebrados de Argentina. Es el propulsor de la investigación en el Mesozoico en Argentina. Es decir, es básicamente el descubridor de una enorme cantidad de dinosaurios y de otros animales, de otros vertebrados que vivían en la misma época. Tenemos el placer de poder entrevistar a José Bonaparte, uno de los más importantes paleontólogos de vertebrados argentinos. Bona, ¿qué es lo que lo motivó a venir de Mercedes para estas jornadas? Bueno, tenía noticias que la Universidad Maimón y me iba a hacer un pequeño homenaje, entonces no podía faltar. Por más que tenga una tracalada de años encima, tomé el tren y me vine para estar presente. Además, esta es una reunión de paleontólogos de vertebrados que me interesa reunirme con colegas y con chicos que han sido estudiantes míos. ¿Y qué es lo que... cómo se siente usted ahora al recibir un título honoris causa? Bueno, yo desde luego me siento orgulloso, pero no me ayuda a sentirme más importante que antes. No, al contrario. Me parece que un poco el transcurso de los años ha alentado a la gente joven a hacerme un homenaje más, alentado más el transcurso de los años, que los últimos trabajos que yo he realizado. Bueno, muchas gracias, Bona. Y bien, para terminar el programa de hoy, quiero otra vez dejar planteado un problema. En este caso tiene que ver con una señora que también tiene hijos, tal como hice en alguna otra oportunidad, pero es un problema distinto. Supongamos que una señora, yo le preguntara, ¿Señora, usted tiene hijos? Y la señora me dice, sí, tengo siete hijos. De acuerdo, le digo, ¿y de qué edades son? Me dice, mire, la verdad que mis siete hijos son así. Yo tengo dos parejas de trillizos. Digo, qué bien. Y las dos parejas de trillizos, y además eso me da seis hijos. Con el séptimo, si usted hace el producto de todas las edades, me da el número seis mil quinientos noventa y uno. O sea, si uno multiplica las edades de todos los chicos, de los siete chicos, da el número seis mil quinientos noventa y uno. Entonces yo le digo, ya sé entonces cuáles son las edades de sus hijos. O sea, sabiendo que la señora tiene siete hijos, y que de los siete hijos hay dos parejas de trillizos, y que el producto es seis mil quinientos noventa y uno, uno puede descubrir entonces cuáles son las edades de cada uno de ellos. Usted también puede. Lo único que tiene que hacer es pensar un rato. Y nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene, aquí en Canal 7, en la televisión pública, y estoy seguro que vamos a poder encontrar la respuesta juntos. Chau, gracias y hasta la semana que viene. Chau, gracias.